Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Jay Rivera, creador del canal JRZ y dueño del video de la lenta de dolores a decadencia de América Televisión. Antes de pasar al video, quiero decirle que esta es una versión modificada, debido a que el canal, precisamente América Televisión, me bloqueó el video original por cuestiones de copyright. Algo que en parte es justificable, es cierto y al mismo tiempo no lo es, debido a unas cuantas cosas. Primero que usé algunos videos de su programación actual, cuando critico a estos a vacilar, le pongo una especie de plantilla anti copyright, que este es el que están viendo ahora. Y al parecer el canal no soportó mucho la idea que yo criticara su contenido. Porque en esto, aparte de mencionarles cómo es la evolución y también un poco de la decaída, doy una crítica y también una opinión personal de su programación de hoy en día. Del cual no es tan aceptada por casi toda la audiencia peruana que mira televisión. Y lo que hace América, o bueno, lo que estuvo haciendo fue, digamos, ocultar todos sus trapitos sucios debajo de la mesa. Básicamente borrando videos, por ejemplo el mío, también borrando otros videos que no son del mismo motivo, pero digamos también por copyright, por así decirlo. Ahora, antes de empezar con el video, quiero aclararles dos cosas. El primero es que el video, si me bajan este, por más editado que esté, voy a resumirlo de todas formas, si es necesario, de todas maneras. En cualquier otra plataforma existente. Y también los links de descarga se los dejaré, o por lo menos de Mediafire se los dejaré aquí en la descripción para que puedan bajárselo y puedan ver la edición original de este video. Y segundo, ya para terminar y para la gente que recién va a ver este video, quiero comentarles que esta es una opinión personal. Es más que nada una crítica de mi parte. Eso es lo que quiero que tengan todos en cuenta porque recibí un montón de comentarios. Quizás esté de acuerdo conmigo y quizás no, pero uno es libre de opinar lo que se le dé la gana. Por favor, no hay que censurar a la gente, no hay que silenciar a la gente por simplemente decir algo. Y también me han censurado otro video que es el de Devuelta al Barrio y supongo que también me va a intentar bajar el video de Esto es Guerra. Que también voy a tener que editarlo si es necesario para resumirlo a YouTube o si no a otro lado. Sin nada más que decir, los mando un abrazo a todos, un saludo y espero verlos en otros videos que ya estoy preparando. Y nada, cuídense todos y los dejo con el video. Chao. América Televisión es lamentablemente uno de los canales número uno en sintonía. Y sí, dije número uno en sintonía y dije lamentablemente por el tipo de contenido que pasan hoy en día. Pero no nos adelantemos aún. Este canal en sus inicios solía ser la competencia de Panamericana Televisión. Otro canal del cual, en sus años, solía ser el más visto de todo el país hasta el momento de los problemas administrativos y económicos ocurridos a inicios del siglo XXI. Algo que por cierto le hice su respectivo video. El día de hoy haremos un repaso acerca de la historia del canal anaranjado y de paso revisaremos la trayectoria que tuvo. Al mismo tiempo que analizaremos un poco de los factores que desencadenaron su actual decadencia. Porque vamos a ser sinceros. América Televisión, en los últimos tiempos, o bueno mejor dicho, en este momento, está pasando por una crisis creativa y un poco de la pérdida de su audiencia. Y todo fue gracias a una serie de acontecimientos que vamos a tratar en este preciso video. El canal en sí fue fundado a finales de 1958, pero sus orígenes se remontan 16 años antes. América, antes de ser fundado como el segundo canal de televisión en el Perú, era más que nada una estación de radio. Y de hecho, fue una de las primeras emisoras radiales que llegaron al país. Radio América, en un principio, pertenecía a una cadena radial del cual se llamaba Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., fundada por José Bolívar, Jorge Karkovic y Antonio Humbert. Poco tiempo después, y tras varias negociaciones y cambios administrativos en las emisoras de radio de la compañía, Radio América pasaría a manos de, pues, de Antonio Humbert y Nicanor González Vázquez. A mitades de los años 50, junto con la llegada de la televisión a tierras peruanas, ambos señores obtuvieron la licencia para adquirir la frecuencia número 4. Y fue así como, luego de la construcción e instalación de una nueva sede y la compra de equipos de transmisión, el 15 de diciembre de 1958, América Televisión comienza de manera oficial sus emisiones, pero con un nombre más largo, y era Radio América TV Canal 4. He aquí la gran torre de televisión Canal 4 de Radio América, torre que se eleva orgullosa en la avenida de equipa. Un esfuerzo digno de todo aplauso realizaron los hombres que tienen a su cargo la dirección de Radio América, al inaugurar hace pocos días la primera estación de televisión comercial que opera en el Canal 4. El presidente de la República, doctor Manuel Prado, y su esposa realzaron el acto. Antonio Humbert, gerente de Radio América, en breves palabras hizo un relato de la magnitud de la obra ejecutada. El reverendo padre, Constancio Boyar, impartió la bendición al nuevo local de la televisión limeña. Ese mismo día, durante la primera emisión de su programación en su sede, pasaron simplemente dibujos animados, algunos programas meramente improvisados, y películas. Y dije programas meramente improvisados porque ese día en adelante, y en aquel entonces, la programación era literalmente en vivo, ya que no existía la oportunidad de grabar previamente un comercial, o no existían videograbadoras para televisión en Perú. Para repetir lo mismo, las mismas secuencias ya grabadas sin necesidad de interpretarlas en vivo. Cosa que era algo tedioso y trabajoso hasta la década de los 60's. A partir de esa década, el canal comienza a crecer de a pocos, con la ampliación de sus instalaciones, el aumento de su programación, y la expansión de la señal en varias ciudades y regiones del país, como Huacho, Trujillo, Arequipa, Piura, etc. A mitades de los 60's comienza la aparición de los programas de entretenimiento, lo que se le considera la primera época de oro, porque aquí aparecen personajes históricos de este canal, como Kiko Legard, Johnny Salín, o mejor conocido como el Tío Johnny, y el señor Luis Ángel Rulito Pinasco. Además, el canal se volvió tan popular, más que nada por las primeras transmisiones de partidos de fútbol, incluyendo los de la selección peruana. Y así pasan los 60's, los 70's, y cada vez comienza a llegar más gente, como Tulio Loza, Sonia Oquendo, la legendaria Yola Polastri, etc. Y en el camino pasan muchas cosas, como que luego de la dictadura de Juan Velasco Alvarado, en donde se expropiaría el 51% de las acciones del canal, se unió junto con su competidora, Panamericana, a crear una productora llamada Telecentro, o que en 1979 pasa de ese mismo canal a América, el programa número uno de la televisión humorística. Y hablo de nada más y nada menos que, El Chavo del Ocho. Programa mexicano que por más de una década sería el soporte máximo de América en niveles de audiencia. Literalmente, aparte de otros programas en esa época, El Chavo se vuelve aún más popular en Perú, gracias y a través de La Señal de América. Luego del éxito que estaba teniendo el canal para los años siguientes, fue a partir de los 90's en que las cosas cambiaron un poco, ya que América estaba siendo adquirida por compañías y sociedades anónimas. Y en esa época, la cadena mexicana Televisa adquirió el 42% del canal, y de esa manera la programación se vería infestada por varias de las telenovelas mexicanas del momento. Pero no todo sería telenovelas y dramas, ya que llegarían más programas nacionales que fueron éxito en sintonía. Todo esto después de que, para 1994, cambiarían de dueño, siendo el empresario Jorge Enrique Crucillat el que sería administrador de América hasta inicio de los años 2000. Para los 90 llegan varias figuras de Panamericana como Gisela Valgarcel, Federico Salazar, Ernesto Pimentel y demás. Precisamente por aquellos años se estrena Karina y Timoteo, uno de los programas infantiles que causaron furor en la televisión peruana, ya que además de presentar a sus principales conductores, que eran la animadora Karina Rivera y el dragón Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla, pasaban dibujos animados y animes que hoy serían considerados como clásicos, como Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Gatos Samurai y demás, lo que llamó por supuesto aún más la atención de los niños. Pero no todo es felicidad, porque dentro de toda la programación y de ese suceso, surge un nuevo espacio a modo de talk show, y ese es considerado como uno de los primeros bodrios que creó el canal. Y era el programa de Laura Bozzo, programa que causó mucha polémica, tanta que no puedo mencionar lo que pasó. Sin embargo, ya hice un video aparte hablando de ese talk show. Afortunadamente fue cancelado al poco tiempo. Llegó la era de los 2000, y surge el famoso escándalo de los Vladivideos, y de los involucrados o mejor dicho de los sobornados que aparecían en esos videos, además de genentes y demás personas importantes de compañías, empresas y canales, estaba también el señor Crucillad. Y ante esto América pierde el primer lugar en sintonía, del cual pudieron recuperarse unos tres años después, luego de que el grupo Plural TV, comprara la deuda de los acreedores del canal. Con todo esto el canal resurgió literalmente como el ave fénix, claro que ahora invirtiendo una gran cantidad de dinero para mejorar el canal en absolutamente todo, cambiando de directivos y contratando nuevo personal. Por otra parte, América empezó a ganar ventaja de esta manera, luego de que por la crisis que pasaba Panamericana, mucha gente de ahí era contratada para nuevas producciones futuras de América, o simplemente se pasaron a otros canales. Desde ese momento en adelante, América volvería a ser el canal número uno en sintonía, junto con la llegada de la segunda época de oro, donde destacan programas que la romperían durante la misma, empezando por el programa de concursos llamado A Vacilar, de Raúl Romero, la serie de Efraín Aguilar Así es la Vida, el show de Lima Limón con Laura Huarcayo La Carlota, Sin Escape con Bruno Pinasco, y bueno, muchas más producciones nacionales. Pero si hablamos de producción internacional, la única destacable y de la cual, desgraciadamente, llegó para ser emitido en las pantallas peruanas, aparentemente por los siglos de los siglos, es La Rosa de Guadalupe. Ah, pero en 2009 llega el éxito más importante de América, literalmente el stonks más grande y fuerte del canal 4. Al fondo hay sitio. Y así pasan los años y comienzan a llegar más y más programas, algunos exitosos, otros raros y de poca duración, y otros que ya casi nadie recuerda, pero a partir de aquí, América forma una alianza probablemente eterna con Michelle Alexander, y su productora del barrio, para producir miniseries, novelas, series y demás. De esta sale primero Matadoras, una miniserie supuestamente basada en la vida de las jugadoras de la selección, pero una femenina de voley, del cual fue criticadísima. De ahí sacaron más como Yo no me llamo Natacha, Tribulación, Gamarra, la trilogía de Mi amor el guachimán, y muchas más que en su momento gozaban de éxito, hasta que fue poco a poco descendiendo. Y esa explicación lo dejaré para más adelante. Todo marchaba muy bien hasta la llegada del año 2012, cuando estrenaron Dos para la Siete, un programa nuevo de concurso conducido por Joana San Miguel y Matías Brivio, del cual poco después cambió de nombre, adaptó un nuevo formato, y se convirtió en otro Stones del canal, y en uno de los reality shows más amados y odiados por todo el Perú. Esto es guerra. Y es a partir de aquí que gracias a este programa, del cual desataría una ola imparable de críticas, ya que en Esto es guerra, estaban llevando las cosas a otro nivel, haciendo guarrada y media, y encima en un horario familiar, donde el público menor estaba presente. Pero todas estas críticas ya las conté en otro video aparte sobre el declive de Esto es guerra, que también te lo dejaré en la esquina para que lo veas. Y es a partir del 2015 en adelante, en que comienza la lenta y dolorosa muerte y decadencia de América Televisión. Digo esto porque el canal 4 comenzaría a recibir más polémica en cuanto a lo que presentaban no solo en Esto es guerra, sino también en el contenido de los demás programas. Si prendes tu televisor y buscas el canal, automáticamente te salen programas de morbo, chismes, farándula, y muchas cosas que se le considera como televisión basura. Y si hablamos de televisión basura, incluida en su programación, América Televisión es líder y una potencia en este tipo de contenido. Ya no hay nada educativo ni entretenido para todo el público. Para ellos lo único entretenido para ganar rating es mostrar personajes, actores, modelos y demás en situaciones ridículas y un tanto inventadas. Para colmo, antes de comenzar un programa o en el momento de regresar de la tanda de comerciales, ponen videítos diciendo la clasificación a modo de advertencias. Y da bastante cólera porque sabiendo ellos lo que pasan en televisión, debieron en un principio haber analizado cada uno de sus programas. Y lo pusieron como 5 años tarde, justo en medio del desastre televisivo gracias a la televisión peruana. A todo esto, el canal siguió adquiriendo más compañías y parece que tiene muy buenos tipos entre inversionistas y demás dentro de su equipo de creatividad, negocios y marketing. Ya que ellos saben hacer que cualquier programa, a pesar de que evidentemente es una mierda, sea exitoso. Ahora muchos dirán que los únicos programas que mantenía la esencia de las viejas glorias del canal son Al Fondo y Sitio, Cinescape, Tec, las múltiples veces que repetían capítulos del Chavo y el Chapulín Colorado y los programas periodísticos y de deportes. Pero ya no es así. Para empezar, Al Fondo y Sitio terminó por problemas logísticos. En 2020, por conflictos legales de Televisa con el grupo Chespirito, todos los programas de Roberto Gómez Bolaños dejan de ser emitidos para siempre a nivel mundial, incluyendo Perú. Y por ende, también incluyó América. De ahí, los programas de entretenimiento ya no pasa literalmente nada. El humor desapareció con la culminación de Risas de América y lo único que quedó fue la Chola Chabuca, que, hasta el día de hoy, sigue saliendo todos los sábados en la noche sin llamar mucho la atención. Con un tipo de humor que ya no da risa y que para más Inri, tratan de sacar algo nuevo con humor de internet, que no queda. Tremendos viejos haciendo el ridículo con bromas que ya ni tienen sentido, usando como recurso adicional Tik Toks. Y a eso se le sumó otros programas como De Vuelta al Barrio, Estás en Todas, En Boca de Todos y América Hoy, del cual en estos tres últimos programas hay nivel de hipocresía a niveles superiores. Que también incluye la ceñito, que aparentemente ya parece que es una de las que tienen el control del canal haciendo lo que se le da la gana, creyéndose una diva como Chibolín con Panamericana. Pero lo que más se detesta, y esto ya lo mencioné antes, es la relación aparentemente eterna del canal 4 con Michelle Alexander. Cada año sacan puras novelas de producción que aparenta ser profesional cuando es de bajo presupuesto, y todos, repitiendo o reciclando el mismo elenco de actores, tramas agarradas de los pelos, seleccionan a gente de la farándula y poniéndolos a actuar cuando no saben ni actuar ni un carajo. Ahora, con lo que son las teleseries que siguieron sacando, son más que nada una copia directa de antiguas series como Así es la Vida, Al Fondo y Sitio, Mil Oficios, y hablan lo que respecta a Maricucha, Junta de Vecinos y demás. Programas Magazine como si va a salir, o la banda del chino, bueno, la de Miyashiro pasa un poco piola, pero los demás son literalmente... Por ahora, los únicos programas que siguen siendo chéveres hasta el día de hoy, y no lo digo solo yo, sino también para muchos, o bueno, al menos para los pocos que siguen viendo ese canal, es Inescape, Tech, y pues las veces en que pasan los partidos de la selección peruana. Y esto último que da un buen rating asegurado. Iba a mencionar los noticieros, pero uno de ellos, llamado Cuarto Poder, comenzó a tener cambios drásticos en la dirección periodística, y también a la hora de brindar información al espectador. Son muchas de las cosas relacionadas con la política y con el programa que, resumiendo, empezaron a difundir información que es considerada como vender humo, como cuando lo que ocurrió con los supuestos audios bomba de ahora último. Y sí, esto de vender humo no es novedad de la televisión peruana, pero justo Cuarto Poder perdió credibilidad gracias a esto. Y seguido de eso, el programa se fue a la mierda. Pero para tratar de tapar todo lo que sucedió, y tratando de hacer entender a la audiencia de que aquí no pasó literalmente nada, decidieron volver a la televisión con una cara nueva. Así es. Y lo peor de todo, que es por lo que termina con destruir América de un disparo, es que ahora por un intento desesperado para volver a recuperar audiencia, a los productores y gerentes se les ocurrió la magnífica idea de producir y realizar regresos de antiguos programas. No les bastó con repetir programas pasados, y decidieron realizar esta pedorrienta iniciativa, de arruinar la nostalgia por plata. Y ya lo están haciendo con el caso del regreso de Abacilar y Al Fondo y Sitio. Con este último ya hice un video haciendo una opinión de su regreso, que lo puedes ir a ver, de hecho. Y pues, en referente a Abacilar, ¿qué cosa no se ha dicho sobre su regreso? Para empezar el nombre, le pusieron Esto es Abacilar, para fusionarlo con Esto es Guerra. No somos idiotas para adivinarlo, ¿no? Después ni bien salió el anuncio del regreso de este icónico programa, y muchos hicieron la ilusión de que el capo de Raúl Romero iba a regresar, pero al final, él mismo salió a decir, y a recalcar varias veces, que no iba a volver a la televisión. Yo personalmente cuando vi el programa, me emocioné que regresara Roger del Águila, el tipo que le decían la momia, y dos de las modelos de entonces. Pero estoy segurísimo que a todos se les cayó la mandíbula de la mala impresión cuando nos enteramos que primero, abusaron de los efectos de sonido, teniendo orquesta en vivo. Las modelos eran gente de Esto es Guerra. Incluyeron también modelos hombres, que creo que no estaban en el clásico vacilar. Y a la hora de presentar al nuevo conductor, y sí, están escuchando bien, era nada más y nada menos que Johanna Sanmiguel. Sí, una real patada en los huevos de toda la gente que creció viendo a vacilar. Todavía me acuerdo cuando vi el día de su estreno, no pasaron ni 10 minutos de que presentaron a Sanmiguel, y ya quería empezar a meter su típico morbo, característico de Esto es Guerra, a modo de chacota. Para mi gusto, mínimo pudieron haber llamado de vuelta a Katy a Palma, o al Tomate Barrasa para que conduzcan, o que busquen a alguien nuevo, pero no. Pasaban los minutos restantes y estaba viendo un Esto es Guerra, tratando de disfrazarse de a vacilar. Pudieron haber anunciado una nueva temporada de Esto es Guerra, rechazando su formato original, y tratar de ser algo basado en el formato de a vacilar, o de repente pudieron haberle cambiado el nombre, y no hubiese ningún problema, pero no. Esta idea fue una gran y engañosa estrategia de marketing para generar plata y altos puntos de rating, y se nota porque después del primer programa que estrenaron con veintitantos puntos, el segundo descendió a 15, y el tercero a 12 puntos. ¿Qué tal diferencia, no? Justo finalizó la primera semana de emisión, y ya comenzaron los accidentes con los concursantes, que un tipo jugando casi se ahoga en la piscina, o que Corina Rivadeneira iba a ser denunciada por discriminación por un gesto que hizo con la prenda de un concursante en vivo, en Twitter las críticas tendenciosas surgieron por montones, y sinceramente se los tienen bien merecido. Definitivamente arruinaron un gran programa. Imagínense cómo se les ocurre agarrar un viejo show exitoso, revivirlo y fusionarlo con Esto es Guerra y añadiendo basura. Y, aunque se le extraña mucho a Raúl Romero, con mucha lástima hay que decir un bien hecho por su palabra de que no iba a volver, porque si regresaba al programa, aún con todos estos cambios, ya nada sería lo mismo. Y tuvo toda la razón. Eres cruel, pero justo. El único punto bueno es que ya lo cancelaron, y fue la última oportunidad del público para ir a la televisión a ganar plata, algo que ni con eso se salvaron. Aunque yo preferiría ir a participar para ganar 200 dólares como antes, que 500 soles como ahora, ¿no? Con respecto a la cancelación, pues me alegro muchísimo, y con estas cosas incluyendo el bajo puntaje de rating que hizo en sus últimos programas, me hacen pensar en algo. Yo siento que igual América no va a aprender de ese error, porque estoy seguro que harán lo mismo con otros programas que ya planificaron su retorno. Le pillé esta bolsita dentro de la cartera. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué coño es esto, marico? ¿Qué coño es esto, huevón? Mira, hay más. Mira, ¿qué? Merga, marico. Pero lo siguiente sí queda bastante claro. Te metes con un programa clásico como a vacilar. Te metes con todo su fandom. América, definitivamente la hiciste linda con esta sucia técnica llamada Cagarte la Nostalgia. Y hará lo mismo con Al Fondo y Sitio. Y próximamente, y sí, también está escuchando bien, con Karina y Timoteo. No lo sé, ¿ah? En parte me entusiasma que por fin, después de años, haya un programa dirigido única y exclusivamente para los niños, pero por otro lado, lo que puedo decir es que... Espero que no metan a los guerreros en esto. Ya se siente una nueva culturización en el canal 4 llamada Guerrerizar Programas. No mentira. Espero que no intenten arruinar a Timoteo ni a Karina ni a la esencia del programa con esos detalles basura. Ya para finalizar con todo, América Televisión en este momento pasa por toda esta crisis del cual por ahora no podrán superar. Lejanas se volvieron las épocas en que este canal brindaba entretenimiento de verdad para toda la familia. Y ahora todo lo que hace es cagarse en el pasado y hacer literalmente lo que mostraba el fatídico programa de Laura Bozzo del 98. Es decir, hacer todo por dinero. Todo el contenido poco a poco fue desgastándose y habló por parte de toda su programación en general. Ya a este punto, además de que uno como espectador no se imagina el futuro de un canal, si estos intentos de reflotar de alguna manera persisten, todo se vuelve aburrido, nada novedoso, poco original y lo poco que tienen a modo de fórmula de éxito ahora es algo que se nota sobreexplotado. O sea, mostrar cuerpos, peleas, difusión de formación de dudosa procedencia junto con cortinas de humo, morbo, chisme, humor exageradamente vergonzoso, casi las mismas tramas y mucho más. La única solución para, de alguna forma, sacarlos de esta nueva era oscura es dejar la vieja y confiable idea de reutilizar todo y comenzar a buscar nuevos talentos, nuevos rostros, nuevo personal, con creatividad fresca o por lo menos así debió haber sido con A Vacilar y otros programas. Por otra parte, a quien sea que se le haya ocurrido la idea de los regresos de programas antiguos, sugiero que se compre 5 soles de neuronas para pensar en lo que están haciendo o tratando de hacer. En conclusión, América quedará por siempre en el recuerdo como un canal que en el pasado era chévere y que gracias al morbo, de la no previa planificación con tiempo sobre lo que desean y la desesperación de sacar contenido interesante, entre comillas, se fue arruinando con el paso del tiempo. Ahora, para la audiencia, lo único que quedaría por ahora es decir a lo que ca... No mentira, simplemente nos queda recordar con nostalgia aquellos viejos programas que dieron mucha repercusión y que solían alegrarnos los días, ya sea participando en ellos o simplemente viéndolos desde casa en un día tranquilo. Y hasta aquí el video de la decadencia de América Televisión. Este para mí ha sido uno de los videos más complejos que hice. Si quieres recomendarme algún tema para un próximo video, hágamelo saber en los comentarios. Un saludo para Jesus, Gerson, Dimatriz, Víctor González y Rosa Cárdenas. Si quieres que te saldúen en un próximo video, puedes escribirme en los comentarios o en cualquiera de mis redes. Si te gustó el video, no olvides darle un like, compartirlo, seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto, no te olvides de suscribirte para más contenido. Esto ha sido todo por hoy en JRZ y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!